Ya estamos en un nuevo video para el canal, estamos con un video más de show para Fondestroyer y en esta ocasión tengo bastantes noticias que mostrarles, ya saben que pues todos los lunes tenemos la actualización semanal y en esta ocasión tenemos muchas pero muchas cosas que se tienen que hablar, tenemos el aniversario de Fondestroyer que ya cumple dos pinches años wey, ya llevamos dos años, van a dar bastantes regalos, ahorita vamos a ir con la información, tenemos el evento de fin de semana, tenemos cambios de balance y tenemos muchas cosas más así que vamos a empezar primero con el calendario de la semana, bueno lo primero que tenemos en la semana el martes vamos a tener un evento de 24 horas de la temática de ciencia ficción va a ser de tarjetas así que las siguientes tarjetas van a estar en este evento, primero vamos a tener a la francotiradora Wendy, después está en programa los visitantes Craig Marine, Cometa Humano, Bola de Fuego, Kenier, Borders Paladin y después director PC, después en el desafío de esta semana vamos a tener el desafío de Cox o sea el desafío de pollones vaya básicamente todas las cartas que sean relacionadas con la magia de pollas o los pollones vaya van a tener un aumento a nivel 3 y el rey Bradley va a costar 10 no sé por qué la están bloqueando a este grado no creo que muchos jugadores utilicen esta carta en los desafíos tal vez por el hecho de que pues vas a tener la posibilidad de utilizar a bebé ucanera y bebé ucanera o alguna de las bebés y esa carta se aumenta con cualquier carta esbirro así que pues sería algo contraproducente el llevar gallinero, el señor esclavo o cualquier otra carta que produzca algún pollón bueno estas las cartas que van a ser utilizadas en nivel 3 van a ser el gallinero, el señor esclavo o verdugo, el increíble Randy, magia de pollas y la hechicera Liane después tenemos información del evento de fin de semana, bueno no tenemos información porque no quieren revelar nada relacionado con el evento de fin de semana ya que va a estar relacionado con el episodio de la temporada 23 así que no nos están dando nada relacionado con esto quién sabe de qué va a llevar el episodio y el evento así que bueno pasamos con la siguiente información que es lo más especial Fondestroyer acaba de cumplir dos años, bueno va a cumplir dos años el 9 de noviembre y quieren celebrar el aniversario de estos dos años de show park del lanzamiento mundial de Fondestroyer y van a ver algunos regalos repartidos durante la semana y algo muy especial el sábado con un extra muy especial para aquellos que empezaron a comenzar el juego desde el 2018 que empezó o que se liberó mundialmente y pues lo que va a haber ya, ya tuvimos algunas recompensas este lunes, no sé si ustedes abrieron el juego y les aparecieron 100 objetos de mejora de la temática de superhéroes que eran pues este de bronce después vamos a tener 50 objetos de mejora de la temática de superhéroes de plata y después de oro de la misma temática de superhéroes después el jueves vamos a tener 813 tickets de borders y para el viernes vamos a tener 1997 monedas estas son las recompensas de este año, realmente están un poquito pues yo diría que un poquito mal porque el año pasado tuvimos una semana llena de eventos y esta semana pues nos van a dar puros objetos de mejora aunque lo especial sería lo que nos van a dar el sábado con un extra especial para los que empezaron a jugar desde el principio habrá que esperar a ver qué es eso lo que nos van a dar así que vamos a tener que esperar hasta el sábado para ver cuál es la recompensa extra especial vaya y después tenemos lo más doloroso que ocurrió en esta actualización o que va a ocurrir algo que me ha aliviado bastante es que bueno van a reducirle bastantes cosas a todos los doogies o sea a los cuatro doogies de la temática de pues ciencia ficción, aventura, místico y fantasía van a ser reducidos por lo menos su ataque para empezar doogie barril aquí lo tenemos el doogie barril va a tener una reducción del 20% en su ataque en el nivel base ahora va a ser de 80 por debajo de 100 o sea es una reducción bastante pues considerable le están bajando 20 puntos de ataque que es algo bastante bueno porque estas cartas las han estado usando mucho o sea realmente yo he visto jugadores que llevan hasta dos doogies este para poder ganar o sea es bastante estresante eso después con el doogie profeta tiene algo parecido a lo que le pasó al doogie barril el ataque será reducido en un 20% antes era de 100 ahora va a ser de 80 para el ingeniero enano también ocurrió algo parecido que es una reducción del 20% o sea antes atacaba el 100 ahora va a atacar 80 de hecho los tres primeros doogies que acabo de mencionar tienen el mismo nerfeo y el que sufrió más fue doogie megapuño ahorita van a ver por qué bueno qué pasó con doogie megapuño pues con doogie megapuño también ocurrió lo mismo que es la reducción del 20% que antes era de 100 ahora es de 80 pero más aparte el rango de congelación ha sido reducido en un 25% esto es lo más fastidioso de este doogie que llegaba a congelar a las cartas que estaban cercanas al niño nuevo y esto le permitía dar más de dos golpes o sea ya le quitaron el 25% le reducieron ese alcance de congelación así que yo creo que va a estar un poco parejo quién sabe la verdad no creo que las dejen de utilizar yo creo que van a seguir utilizándolas pero ahorita es un poquito más de ventaja con eso ya se lo van a pensar dos veces en utilizar ese doogie o cualquier doogie y después tenemos dos bufeos que no tengo las cartas son dos cartas legendarias es misterión y este calgary estas cartas van a tener un bufeo por ejemplo en misterión va a tener este un 25% más de rapidez en la reaparición del orbe de la muerte o sea cuando muere va a ir corriendo un poquito más hacia el niño nuevo para renacer y calgary va a tener una reducción de 1 de energía o sea antes costaba 7 ahora va a costar 6 esto quién sabe si la vayan a utilizar un poquito más porque bueno la carta en sí es mala solo llama a otra carta de la temática de superhéroes y la verdad no sé si sea muy buena idea llevar esa carta estas fueron los cambios de balance y después tenemos algunas correcciones en la actualización 4.3.0 que a continuación se las voy a decir ya por último tenemos algunas correcciones de hecho son bastantes bastantes correcciones y van a estar apareciendo a continuación realmente no puedo decírselas todas porque si no se va a alargar demasiado el vídeo de hecho ya ya va un poquito largo esto así que mejor van a estar apareciendo aquí las correcciones ya si quieren verlas pueden pausar el vídeo un poco para pues poderse a detener y leer un poco más y bueno como recordatorio final para poder recibir la recompensa tienen que pues la recompensa especial tienen que pues haber estado jugando antes del febrero del 2018 o sea nos van a dar una recompensa el sábado a todos por estar jugando a fondo a salir pero nos van a dar un extra especial para aquellos que hayan estado jugando desde el 2018 de febrero yo he estado jugando desde el 2017 así que no me preocupa tanto vamos a ver qué recompensa nos dan y qué recompensa nos dan a los jugadores que hemos estado desde el principio ya dos años güey esto está bastante cabrón Fondestroyer ha estado progresando bastante pero todavía le falta un poco más para que para que más jugadores lo vean así que espero que este juego prospere más y vamos a ir con unas partidas porque ya quiero este pack diario vamos con la primera partida vamos a ver qué tal nos va vamos a poner a Tocpop y vamos a esperar a ver qué nos saca nivel 21 güey ya me estoy cansando de estos niveles altos no importa vamos a ver qué tal nos va yo creo que vamos a poner al increíble Randy y después a la magia de polla ahí va flechitas qué buena jugada pinches flechas culeras güey ahora sí yo creo que vamos a poner a mi jimmy ladder ahí está y cárgate los güey ay te hubieras cargado a los tres pero te faltó power para ese clave de garafio eso es eso es acércate con que no tenga flechas ah pobres ratitos me van a morir se la va a aventar así güey me está bajando el teléfono poco a poco y ya de hecho siento que va a sacar las flechas así que no va a sacar a ya genial creo que se mensó un poco pero aún es increíble ese Randy y Pocahontas es muy fastidioso genial no tengo que hacerme ese esbirro con que se cargue el Randy y Pocahontas hable demasiado pronto ay güey por qué se empeña en hacerme esto flechas flechas saca tus flechas güey ahí van las flechas ahí van las flechas yo sé que ahí van las flechas oh genial le estoy bajando poco a poco supuesto que no se esperaba ese y poco a poco tengo que tener mucho cuidado con las cartas esbirro porque va a sacar las flechas se las está guardando bastante ay qué bueno que sacó a ese ese güey oh genial no manches güey o sea oh no 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 solo necesito ya ya sabes no güey me va a cargar con el rayo güey yo sé que tiene el rayo por ahí güey ay no manches gastó el rayo gastó el rayo güey pudo haberme matado ratas 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 creo que es no güey ya ay no yo sí puedo controlar no güey ya maldita sea güey bueno vamos con la siguiente partida me he estado tocando partidas bastante feas realmente me han estado tocando jugadores muy altos güey y esto ya me está frustrando siempre pasa una temporada así donde me salen muchos jugadores o muy altos o con cartas demasiado demasiado altas vamos a poner aquí a Randy vamos a tratar de hacer deshacernos de ese culón ahorita a ver si lo podemos controlar a Kenny listo espero que se deshagan del pinche Kenny ay sí le alcanzaba a dar un golpe güey esos pollones sí no 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 ay dios mío dios mío ahí está ahí está por lo menos ya se deshicieron del pinche Kenny Cyborg que sí puede ser peligroso ya se deshicieron de calcas de recompensas y ya está próximo moro no manches güey nivel 5 a ver mi dog pop tú puedes ahí va ahí va tu mendigo duví mega puño güey ay güey ah mis pinches ratitas güey me salvaron ya estaba sintiendo ese golpe güey ahí está genial genial pégale de bongs ahí está poco a poco tú tomate tu tiempo mi toallín tomate tu tiempo todo el mundo todo el tiempo del mundo güey no te estreses güey estás en nivel 7 güey vamos a esperar y esperar acércate un poquito más genial camina un poquito más recio güey no 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 güey se carga mi pinche que hay que hacer recompensas bien machín ay no ya mate a mis pinches gnomos con calcencillos le di un poquito más de vida a mi pobre geniano dios mía este güey ya se vio como es su modo de juego ya se vio como es su modo de juego bueno hasta aquí le voy a dejar el video espero que les haya gustado la información de este aniversario de phone destroyer se vienen bastantes cosas interesantes del juego así que habrá que esperarlas en esta semana hasta aquí le voy a dejar el video espero que les haya gustado antes de irme quiero que pasen a la comunidad de phone destroyer donde van a poder encontrar muchas cosas interesantes también pasen al grupo de discord para que estén hablando ahí con los usuarios de discord y también pasen al canal de mi amigo la shutter y también a la página de facebook que tengo ahí publico algunos momazos así que bueno hasta aquí le voy a dejar el video espero que les haya gustado hasta la próxima chau